El establecimiento Apartamentos Rayos de Sol está situado en Peñíscola, a 1,8 kilómetros del Castillo de Peñíscola. Se encuentra a 7 kilómetros del Parque Natural de la Sierra de Irta. Hay aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos disponen de zona de estar. Algunos de ellos tienen terraza y diagonal o balcón. La cocina está equipada con horno, microondas, nevera, fogones y cafetera. También disponen de baño privado con bañera o ducha y bidet. También se proporciona ropa de cama. El Apartamentos Rayos de Sol también alberga piscina al aire libre. Hay pista de tenis en el establecimiento y la zona es perfecta para practicar ciclismo. El aeropuerto más cercano es el de Castellón, ubicado a 32 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.